Esta es, después de todo este tiempo de pandemia, esta es la primera reunión presencial de los fiscales generales y procuradores generales de todo el país, ¿verdad?, en Buenos Aires, que siempre es nuestro punto de concentración porque es el lugar de más fácil acceso para todos. Estuvieron representadas 17 provincias de las 24 jurisdicciones y, bueno, tratamos varios temas, rendiciones de cuentas al Ministerio de Justicia, que es nuestro proveedor de fondos para todo lo que significan los laboratorios regionales y los laboratorios provinciales, los gabinetes científicos de todo el país, que se hicieron a lo largo y a lo ancho de toda la República con aportes del Ministerio de Justicia desde que suscribiéramos el primer convenio en el año 2010. Así que hace 11 años que tienen ejecución estos aportes extraordinarios que hace el Ministerio de Justicia al Consejo de Procuradores y Fiscales Generales. Se trataron también otros temas como la relación institucional del Consejo con otros organismos, con otros poderes del Estado, con la Junta Federal de Cortes y, fundamentalmente, todo lo que tiene que ver con capacitación, ¿verdad? También se trató la situación especial que vive hoy el Ministerio Público de la acusación de Santa Fe, donde hay fiscales que han sido amenazados, baleados los frentes de los edificios judiciales, baleados las casas de algunos fiscales, ¿verdad? Por llevar adelante la acusación en todo lo que tiene que ver con el narcomenudeo y con el narcotráfico. Más importante, que hace menos de media hora, el presidente de nuestro Consejo, el doctor Alejandro Hulé, que representa a la provincia de Mendoza, firmó un convenio con el señor Ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria. Estuvimos solamente ocho jurisdicciones representadas. La agenda fue marcada por el Ministerio de Justicia de la Nación por las cuestiones de higiene y salubridad que tienen que ver con la pandemia. Nos limitaron a ocho la presencia de las 19 jurisdicciones que estamos hoy en Capital Federal. Bueno, yo por suerte fui elegido para participar también de esa reunión, muy importante, ya que significa renovar los compromisos de aportes del Ministerio de Justicia y en esta ocasión el convenio que suscribimos es de 125 millones de pesos, que lógicamente es una suma muy pequeña porque esa suma hay que repartirla entre todos en partes iguales, pero es solamente una punta, digamos, como para que no perder estos aportes durante el año 2021 y el compromiso del Ministro Soria de reanudar los contactos a partir de febrero del año 2022, además de un ofrecimiento concreto para capacitaciones de todos los ministerios públicos provinciales en temas que tienen que ver con violencia de género y derechos humanos. Así que la verdad que el día de hoy ha sido muy positivo porque a todo esto se suma una capacitación ofrecida desde el Ministerio Público de Córdoba en lo que tiene que ver con ciberdelito, que es un tema que ha crecido en pandemia, ciberestafa, ciberdelito, ¿verdad? Así que esto va a llegar a la provincia del Chaco no solamente para los fiscales, sino también a los fiscales de Cámara, a los secretarios de los equipos fiscales, a los ayudantes fiscales y a todos los integrantes del Ministerio Público Fiscal y por supuesto que la capacitación a través del Centro de Estudios Judiciales que siempre colabora en todo lo que tiene que ver con capacitación, esto se derrama a todo el Poder Judicial de la provincia.